La Navidad está más cerca que nunca, es por ello que la Ciudad de México se pintará de blanco para recibir al desfile navideño BoloFest 2022, en donde carros alegóricos, botargas y muñecos inflables te traerán la magia decembrina. El desfile se llevará a cabo el próximo 12 de noviembre a las 10 de la mañana, con un recorrido que iniciará en la Estela de Luz y terminará en la Glorieta de la Mujer Indígena, antes conocida como la Glorieta de Colón. La fantasía llega de la mano de Harry Potter al traer a la Ciudad de México el Callecón Mágico, en donde podrás saber la casa a la que perteneces, así como ser testigo de un partido de Quidditch y adquirir todas las reliquias como souvenir. Este evento se llevará a cabo el 13 de noviembre de 10 de la mañana a 8 de la noche en el Centro Cultural Miguel Sabido, en la Alcaldía Cuauhtémoc. La entrada costará 100 pesos y los menores de 10 años entrarán gratis. Si te gustan las artesanías, el Bazar de Arte Gran Amigo Equinoterapia es para ti, en donde diferentes artistas plásticos, pintores y ceramistas traerán las mejores obras de su repertorio. El Bazar se presentará el 12 y 13 de noviembre en la Colonia Leyes de Reforma, segunda sección, en la Alcaldía de Iztapalapa. Las celebraciones por el día de muerto aún siguen en la ciudad, de la mano de la Exposición de los Mexicráneos, en donde más de 140 piezas dan vida a una de las tradiciones más importantes de nuestro país. Esta exposición está ubicada sobre Paseo de la Reforma, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Recuerda que el último día donde podrás visitarlas será el domingo 13 de noviembre. Cerramos estas recomendaciones con el Festival Internacional de Cine para Niños en la Cineteca, un evento fílmico que trae cuatro grandes historias que te hablarán de la amistad, la comunicación y la familia. Si deseas asistir, recuerda que se realizará durante los domingos del mes de noviembre, en donde las funciones se llevarán a cabo a las 12 del día. El costo del boleto es de 60 pesos para público en general y 40 para menores. ¡Ya lo sabes! Prepara tu mochila que este fin de semana la Ciudad de México te está esperando.